Señor López Morino ¿Quieren usted un testigo? ¿Sí? Señor López Morino Pues... Señor López Morino Pues ha visto que es la primera introducción de la ciudad La ciudad de 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 la ciudad, en la puerta de los conductores porque es un acto que se ha dado en nuestro tiempo. En el campo de distancia, pero en el campo de distancia, la policía se nega, pero en el campo de distancia, la policía no va a la semana, vuelve a la semana y se dirá que el servicio se actúe con mayor continuidad en el tiempo, es decir, no sea, se actúa, pero a lo mejor que continúa y se ha ido a lugar a... Hay que saber que... la zona de la ciudad, donde llegan a la... se incrementa la vibración, sigue siendo esto, y se incrementa la vibración... Bueno, que... continuo con el problema de... de los comunidades de la prensa, pero en el medio de los anjos continuo con el problema de la afirmación, ya que no se me ha contado la vida, ...y un espíritu del judía, que era todo lo que tenía cosas. Me parecía que tenía que ser una estación, con igual, un poco de calor, y yo creo que era un tema muy malo, de que era un ejemplo de la luz, de que éste se ve a la luz del espejo, aunque era un desaduncito, el cien, que ha quedado la partida en un botón, pero un botón que en la parte del manual, el otro es el nariz que el otro y el otro, y en un botón que se lleva, se lleva, el otro de una, el otro de una, el otro. Claro. Gracias por ver el video.